... Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, H.M. Montepríncipe ha organizado una jornada para ayudar a identificar y prevenir esta enfermedad. A través de una mesa informativa, enfermeras y médicos especialistas en los servicios de endocrinología han asesorado a pacientes y visitantes. La diabetes tipo 1 es difícil de prevenir. La diabetes tipo 2, que es la más importante en cuanto a prevalencia, en cuanto a cantidad de pacientes que la padecen, sí se puede prevenir, claro que sí. Y es el momento de decirlo alto y claro. Hay que prevenirlo con hábitos de vida sanos. Un test de valoración de riesgo, el nivel de azúcar en sangre o información y evaluación del pie diabético son algunas de las pruebas que se han llevado a cabo de manera gratuita y personalizada, ofreciendo consulta a aquellas personas a las que se detectó un resultado anómalo, además de consejos de nutrición. Es la dieta en la que la grasa debe de ser el aceite de oliva. El resto de las grasas deben de suponer un porcentaje muy pequeñito de nuestra dieta. Las proteínas deben de estar todos los días en nuestra dieta, en un porcentaje de dos, tres raciones, es decir, una ración en la comida, una ración en la cena y quizás algo en la merienda o en el desayuno y lo más abundante de nuestra dieta deben de ser los hidratos de carbono de absorción lenta. Solo en la Comunidad de Madrid casi 400.000 personas tienen diabetes y pueden desarrollar complicaciones a lo largo de su vida. HM Hospitales sigue trabajando para prevenir y educar a la población con el objetivo de frenar el aumento de estas enfermedades, además de ofrecer una mayor calidad de vida a sus pacientes.